Dios, en el momento que termine hacer lo que quiera, Él va a desalborotar el pueblo, oh gloria a Dios, sin permiso, mi alma dada a Jesús. Aleluya, repondo al nombre de Evelyn Montero de Martínez, y estoy junto a mi esposo en la iglesia evangélica Pentecostal, Hebreos 13.8, viviendo en la senda antigua. Allí estamos adorando un Cristo vivo y de poder. Lo que pasa es que cuando el pueblo sabe el valor, oh gloria a Dios, el regalo que Dios le dio, entonces lo va a valorar según él entienda que Dios le perdonó mucho. Pero cuando el pueblo no sabe cuál es el valor de su milagro, siempre está apático y monótono, oh gloria al guerrero de Dios. Y yo creo que alabanza a Dios, que para lo que Dios va a hacer en esta tarde, aleluya, tiene que haber gente que esté muerto, alabanza a Dios físicamente, pero vivo en el Espíritu. El hombre de Dios tiene que aprender a que aunque sus ojos vean lo contrario, tendrá cerrado siendo una albófera que se mueve, pero también hay voltares que están cayendo por tierra. Y que la gente y el Espíritu que están siendo libres, pero no, 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 tú tienes que estar violando para que recibalo. I would reach were books. I would reach value books. I would reach by minimum. ¿Usted cree que usted puede entrar a una casa y saquearla si antes no anda a los de fuente? El problema es que hay gente que está en la casa pero no tiene autoridad para matar a los de fuente. Cristianos que se prenden en el momento pero de repente están apáticos. Yo soy persistente en lo que quiero. Hace rato que estoy observando por el espíritu. Cristianos con el muerto en el culto pero la mente no sé dónde la tiene. Ay, 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 ay. Y Dios me dijo en estos días, ¿sabes qué, Evelyn? Para tú recibir tienes que volverte loca. Tienes que aprender a que de donde otros no creen. Usted está mirando un culto monótono y no está oyendo gente corriendo del espíritu. Está oyendo gente que se va a blabar en lo que yo no lo van a poder aguantar en esta parte. Es muy importante, no le caigo atrás. Tócame un cloro chimpiado de esos cloro de fuego. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos la gente de guerra! ¡Enciéndanme ese sonido ahí! El problema no estaba en el alfa que David estaba tocando. El problema estaba aquí, él estaba tocando el alfa. ¡Ay, ay, ay! Cuando fuera de guerra y tiene interviedad, por Dios. ¡Por Dios que soporta un culto de rodillas! ¡Y en el alfa que David estaba tocando! Cuando escuches la voz de Dios 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 Cuando escuches la voz de Dios